Pues he tenido un problema y he tenido que ir a la clínica capilar, ¿vale? Para que me echaran un vistazo, no estoy de broma, no es clickbait ni nada, he tenido un problema, que es un problema que os voy a enseñar ahora y bueno, la clínica ya os digo de antemano que me ha dado una solución. Bienvenidos un día más a mi canal, maníacos y maniaca de los pelos. No, no os habéis equivocado de canal. Esto es un canal, Finle, pero si eres nueva o nuevo en este canal, bueno, comentarte que hace seis meses, aquí un servidor se sometió a un injerto o trasplante capilar, como lo queráis llamar. Lo estoy documentando todo para aquellas personas, bueno, que tengan problemas de alopecia y estén dudando en realizarse un trasplante capilar, bueno, pues valoren la clínica donde yo me lo he hecho. Si eres de España, bueno, pues aquí en Málaga tienes una opción, buena o mala, lo vas a valorar aquí porque voy a estar 12 meses, que es lo que dura este trasplante capilar, en completarse. Y segundo, para que veas que es una operación bastante sencilla, sin complicaciones. Como decía, estoy en el sexto mes. Os dije a todos los que me estáis siguiendo en este proceso de trasplante capilar que os iba a decir la verdad en todo. Deciros que en este sexto mes o a mitad, no del quinto mes, no, para llegar a este sexto mes, pues he tenido un problema y he tenido que ir a la clínica capilar, ¿vale? Para que me echaran un vistazo. No estoy de broma, no es clickbait ni nada. He tenido un problema, que es un problema que os voy a enseñar ahora. Y bueno, la clínica ya os digo de antemano que me ha dado una solución. Antes de empezar, que estáis viendo que tengo el pleno bastante florecido, voy a responder a una pregunta que me hicieron en el vídeo anterior. En el vídeo anterior un chico me habló de la creatina, ¿vale? Que si yo tomaba la creatina en el proceso de trasplante capilar, porque hay una serie de mitos acerca de ella, sobre que la creatina, pues, favorece la pérdida de cabello. A este chico le contesté que no me había tomado ningún tipo de creatina, pero bueno, yo tengo unos botes ahí que luego me los voy a tomar. Pues, creo que para el mes que viene empezaré otra vez a tomármelo. Lo de que la creatina hace caer el pelo es completamente un mito. Pero es más, cuando yo llevaba un mes de injerto capilar y empecé a hacer deporte otra vez, yo me tomaba un pre-entreno. El pre-entreno es una especie de bebida, unos polvitos que se echan en el agua, estimulantes, que suelen traer, pues, cafeína, aminoácido, algunos te traen vitamina, y este llevaba creatina. Así que a esa persona que me dejó el comentario, que yo le dije que no había tomado nada de creatina, pues, me acordé días después de que yo, para mi entrenamiento, de vez en cuando, cuando estoy plop, tomaba un pre-entreno y tenía creatina. Bueno, y a día de hoy, pues, sigo teniendo mi pelo, que no pasa nada, que es un mito, podéis tomar la creatina. Bien dicho lo dicho, ¿qué es lo que ha pasado en este quinto mes hasta llegar al resto, que es donde estoy? Ha habido cambios, pero os voy a hablar del principal problema, voy a quitar las gafas para que lo veáis mejor, el principal problema que he tenido. Como veis por aquí, tengo el pelo recién mojado, no sé si se verá, he salido, tengo aquí el peiné, he salido de la ducha, hace nada, lo tengo todo para arriba. He tenido un problema en un lado, no sé si se apreciará bien en la cámara, si no se aprecia bien en la cámara, cuando yo edite el vídeo, lo voy a poner. Os voy a enseñar las entradas, porque yo lo que hice fue quitarme las entradas y bajarme la línea un pelín. Esta entrada de aquí, si la veis, se ha prácticamente completado. ¿Lo veis? Está todo completado. Esta parte de aquí no se ha completado tanto, ¿vale? Todavía le queda por completar. Están los pelos como más cortitos, que yo imagino que tendrán que florecer más porque esto es un proceso de 12 meses. Por ahora, todo está transcurriendo con normalidad, ¿vale? Yo cada día me veo más volumen. Ya os digo que esta parte de aquí se ha completado. Esta parte de aquí, pues bueno, no tanto. Yo espero que se complete y no tenga que hacerme otra intervención, porque bueno, me la voy a tener que hacer por el problema que os voy a contar ahora. Por lo demás, nada, me noto cuando me meto en las manos pequeños barrillitos, pequeños puntitos, que significa que está creciendo más pelos injertados. A mí la verdad es que el pelo me ha crecido súper rápido. De hecho, he ido a la clínica para el problema ese, se han quedado flipados. Pero bueno, vamos con el problema que he tenido, que es lo que más os puede interesar. Si veis, me voy a acercar, veis mi línea, ¿vale? No sé si se verá, os digo que os pongo fotos. Si veis mi línea, aquí, aquí, falta pelo. No sé si lo veréis. Hay como una especie de lentejita. ¿Lo veis? A ver, me voy a acercar. No sé si se ve, vale. Yo normalmente el pelo lo llevo para abajo, se me cae, me lo he puesto así para que lo veáis ahora para arriba. Yo me di cuenta en este periodo de sexto mes de que aquí, en esta parte, es como que, si os dais cuenta, la línea va bien, la línea va bien, la línea va bien, espero que esto esté enfocando. Y de repente, pues ahí un poquitito. Yo tenía pelo ahí. Yo tenía pelo ahí, pues vamos a ver, a mí me salió pelo creo que a partir del segundo mes o el tercero. Tenéis los vídeos, los podéis ver. A mí me ha crecido súper rápido. De hecho, la clínica se ha quedado flipada conmigo. Sí que he visto el quinto vídeo y aquí se veía un pequeño clareo. Pero yo tenía pelo ahí, ¿sabes? No sé qué coño ha pasado. Bueno, yo me puse nervioso porque ya os dije en el primer vídeo que si yo veía algo raro, pues yo iba a llamar a la clínica. No he llamado a la clínica en estos seis meses para nada. Llamé a la clínica, le envié una foto, porque cuando el pelo está limpio, bueno, esto no se nota tanto. Te tienes que fijar mucho. Cuando el pelo está sucio y se apelmaza, pues si te levantas el flequillo, esa pequeña lentejita, que vamos, que no, si lo estáis viendo, son cuatro folículos que hay que meter ahí. No más, cinco. Pues se nota más porque el pelo está sucio. Cuando fui a la clínica, la clínica pues me dijo, mira, eso habrá sido, pues mira, el postoperatorio, no lo habrá llevado bien a lo mejor, lo habrá llevado regular y en esa zona pues no ha crecido. La cuestión es que yo he mirado los vídeos y sí, había pelo ahí. Le dije que había pelo y que se ha caído. Se han quedado un poco flipados. La otra posibilidad que me han dado es que como a mí me creció el pelo muy rápido, pues ese pelo se ha caído y bueno, pues hay veces que cuando te injertas, tú tienes luego al mes ese shock lock, como se pronuncia, ya sabes a lo que me refiero, se caen todos los folículos y empieza a crecer. Pero a mí no se me cayeron todos los folículos, sobre todo del frontal. Entonces me dieron la posibilidad de que, oye, te pueden salir ahora. Todo es verlo. Pero lo que más me tranquilizó es que me dijeron, mira, Dani, si tú quieres que te pongamos ahí los cuatro o cinco folículos que te faltan, pues dilo un día cuando tú quieras y sin problema. La verdad es que si me veis yo estoy bastante contento. Y ya os digo, a ver, chicos, que yo el flequillo lo llevo para abajo, que ahora está esto mojado y tal, no se nota. Si llega un aire, sí se nota, ¿vale? Pero yo llevo el pelo para abajo, el flequillo para abajo y no se nota. Ahora, a día de hoy, estamos a junio, a 21, cuando lo estoy grabando esto, no sé qué día lo voy a subir, si el 23 o el 24, pues no me interesa hacerme lo de ponerme aquí cuatro pelos o cinco pelos, porque raparme no me tengo que rapar, pero yo estoy en la calle, uso casco en la moto porque aquí en la Costa del Sol la carretera esta es un caos. Descartado que no me lo voy a hacer. Lo bueno, bueno, que lo que digo, la clínica me ha dicho que sin problema, ¿vale? Entonces ya les he dicho que, bueno, vamos a ver cómo esto evoluciona, cómo avanza y posiblemente a lo mejor para noviembre o diciembre, que cumplo un año, pues me voy a la clínica y sin raparme, pues, que ellos también te hacen la operación sin raparte, pues, que me metan ahí cuatro folículos o los que haya. No obstante, yo espero haber dejado alguna foto para que veáis cómo es, es una pequeña lentejita. Pero claro, me voy a tener que someter a otra intervención, a pinchazos, anestesia, que duele, que quien diga que no es mentira, duele. Y bueno, pues aún ve que no voy a poder hacer deporte otra vez y estar durmiendo en el sofá que tengo aquí con un collar ahí como una momia. Eso me jode bastante. Pero bueno, todo sea por el tema ese. Por lo demás, yo estoy contento, ¿sabes? Os puedo decir que esto va bien. Esta entrada, que yo espero que la estéis viendo, está súper, súper poblada, tío. También deciros que antes de la operación, la parte que yo tenía más poblada era esta entrada. Esta era la jodida. Esta en cambio, pues todavía le cuesta. No está completamente con densidad, con densidad, densidad, pues no está. ¿Vale? Yo espero que ahora pues pegue una evolución más en el séptimo y en el octavo. ¿Vale? Porque creo yo que a partir ya del octavo el número, poca evolución. Voy a ver, quizás me equivoque. ¿Vale? Os iré informando de cómo va a ir la evolución en el siguiente vídeo. Cualquier duda que tengáis, bueno, pues me lo hacéis saber abajo en los comentarios. ¿Sabes? No sé, también me gustaría que si vosotros no sé, os habéis hecho un injerto capilar o estáis pensando en hacer un injerto capilar, que estáis siguiendo vídeos y tal por YouTube, pues bueno, que me deis vuestra opinión sobre este injerto. Evidentemente, chicos, no me deis la opinión del sexto mes, sino mirad el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto para que veáis la evolución. Ya os digo que la química cuando me vio se quedó muy, muy flipado porque no daban crédito a la cantidad de mata de pelo que yo ya tenía para seis meses. Me echaron fotos que imagino que la habrán subido, bueno, al Facebook que tiene. ¿Por qué sí? Porque prácticamente cuando le envié la foto de la lentejita esta que yo digo, lo primero que me dijeron es vente, vente, vente para acá que yo me imaginaba que me iban a mirar con lo típico, la lentecita que te meten por aquí para ver cómo ha hablado el folículo, no, y prácticamente pues me llamaron para decirme enséñame la lentejita, me subí los pelos, vale, muy bien, quédate aquí que te vamos a hacer fotos de todos los lados, bájate los pelos y poco más y cuando tú quieras te viene que eso te lo arreglamos en un momento. Así que ya está, yo creo que el vídeo de hoy poco más tengo que decir, cualquier duda que tengáis me la dejáis abajo en los comentarios, quiero que me deis vuestras opiniones de cómo veis este proceso y si veis que no, que muy mal, también me lo dejáis, ¿sabes? que no va a ser todo yo para mí voy bien, no sé vosotras. nada más, chicos, que nos vemos en el siguiente vídeo que será el séptimo mes y gracias por seguir estos avances de injerto camino. Chao, máquinas.